Vayan a pensar otra gente que, bueno, ya lo están diciendo y ya lo están pensando. Bueno, es por eso aclaramos esto para que se queden tranquilos, porque la verdad pues no andamos buscando ningún puesto público. Quiero dar a conocer la ciudadanía de Arcozauca, que me inscribí a Morena para ser precandidato y pues ser candidato oficial de Morena en el municipio de Arcozauca. Bueno, es por eso aclaramos esto para que se queden tranquilos, porque la verdad pues no andamos buscando ningún puesto público.